La verdad que estamos trabajando a pasos agigantados. El señor ministro ya nos ha encomendado que labremos el plan de seguridad vial para los próximos 100 días. Así se va a denominar. Nosotros lo vamos a poner en vigencia a partir del 21 de diciembre hasta el 31 de marzo inclusive. Esto es un plan donde se van a contemplar todos los operativos que se van a realizar a lo largo y a lo ancho del territorio provincial. Es decir, vamos a cubrir en forma simultánea, permanente, durante las 24 horas, todas las localidades, las ciudades importantes de nuestro territorio. Así que algo muy ambicioso. Ya tenemos también la reglamentación de la ley que va a salir desde el Ejecutivo como para que empecemos a trabajar fuertemente con esta ley tan ambiciosa, tan importante que hemos conseguido los jujeños que es Tolerancia Cero. Hemos visto que hay alcoholímetros nuevos. Ustedes ya están equipando todo lo que va a ser esto de refuerzo de control. Nosotros tenemos alcoholímetros nuevos. Están entrando ya los próximos días 20 alcoholímetros más. Los mejores alcoholímetros que existen en el mercado de manera tal de que los controles van a ser ágiles, van a ser eficientes, van a ser eficaces para que realmente se cumpla el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo desterrar el consumo de alcohol a la hora de conducir. Yo creo que también necesitamos de la toma de conciencia por parte de toda la sociedad que nos ayuden, que colaboren, que sean solidarios, que sean responsables. Y de esa forma vamos a tener un espacio público mucho más seguro. Comandante, los números son alarmantes, ¿no? Los números son alarmantes. Nosotros venimos, por suerte, bajando la sinistralidad con respecto al año próximo pasado. Y lo más importante, todo, que venimos bajando la cantidad de víctimas fatales en un porcentaje importante.